Veo que hay una situación en tu vida que es complicada, es muy difícil, lo sé, miré tu angustia, escuché tus oraciones y aquí estoy, pude darme cuenta de lo mucho que este problema te ha estado molestando y lastimando. Lloraste pidiéndome dirección, hoy vengo ante ti para darte una respuesta, no te preocupes más, porque hoy verás mi mano en tu vida, voy a cambiar tu situación para que puedas superar esta adversidad que te ha estado atormentando, te indicaré que debes de hacer, que cosas tienes que dejar atrás y hacia donde debes ir, sin importar cuán lastimada esté tu vida, desde ese momento en adelante, yo estoy sanando y renovando todo a tu alrededor. Todo lo que perdiste, lo que te quitaron, te arrebataron y te robaron, regresará a tus manos bendecido y multiplicado. Pondré todo en su lugar, soplaré un viento fuerte y poderoso sobre tu vida, que se llevará todo lo que te estorba, te traerá de vuelta todo lo que perdiste y que es tuyo por derecho. Pondré todo en su lugar, esta situación no se quedará como está, organizaré cada área de tu vida y calmaré tu corazón. Tranquiliza tu alma, tranquiliza tu alma, confía en mí y en mi poder, no mires más a tu pasado, porque ni yo mismo me acuerdo de él. No te preocupes por tu futuro, porque ya lo tengo en mis manos. Mira tu presente, enfócate en el hoy, es aquí donde comenzaré a obrar cambios positivos en tu vida, es aquí donde peleo por ti. Muy pronto verás grandes milagros que cambiarán para siempre tu situación. Deposita tu fe en mí, ahora, mientras escuchas o lees estas palabras, yo te digo que en este momento te daré la solución a este problema. Levanta tu cabeza, levanta tu cabeza, abre tu corazón, sienta mi amor y recibe mi bendición. Hoy derramo sobre ti un río de sabiduría. Mantén una actitud humilde y de agradecimiento. Que tu fe esté en mí, hoy, por siempre. Nunca te olvides de dónde te saqué y todo lo que he hecho por ti. Sigue pisando sobre la roca firme y recibe con gratitud todas las bendiciones que te voy a dar. Dime que me crees. Quiero demostrarte en este día, qué tan importante eres para mí. Yo cuido tu corazón. Derramo paz en tu mente y purifico tus pensamientos. Le doy a beber agua viva a tu corazón sediento. Guardo tu vida en esos momentos turbulentos. Estoy a tu lado en todo momento. Confía. Te estoy dando esta señal y quiero que lo atesores. Yo soy quien entrega cada bendición que recibes. Y sabes que conmigo a tu lado, cada día será una nueva oportunidad para ser bendecido y sorprendido. Estoy aquí para traerte fuerza, para darte esperanza cuando estés en tus peores momentos. Aquellos que no parecen tener fin. Y situaciones que parecen que no podrás superar. Soy tu fuerza y la voz que habla a tu corazón, dándote luz cuando todo empieza a tornarse gris. Cada día traigo colores a tu vida. Te cubro de amor y cariño. De sabiduría y humildad. Para que puedas dar cada día un nuevo paso e ir más allá. Crecer en tu fe. Llegar aún más lejos. Cuando estás triste, vengo sin demora. Te doy todo el apoyo. El consuelo que necesitas. Y cuando el enemigo intenta elevarse por encima de tu vida para hacerte daño. O tratar de derribarte. Yo lo derribo a él antes de que te alcance. No le permito que te toque. Ni que se acerque a ti. Te rodeo de ángeles guardianes protectores. Que siempre están velando por tu seguridad y por tu paz. Nunca te alejes de mí. Mantente siempre firme y busca cada día estar más cerca. Quiero derramar sobre tu vida mucho más de mi ternura. Mi amor por ti es inagotable. Nunca terminará. Cada momento te lleno de mi sabiduría. Y cuido cada situación que tienes que afrontar en tu rutina diaria. Por eso, cuando el sol se va y sale la luna, te doy el descanso. Renuevo tus energías mientras disfrutas de una hermosa noche de sueño. Tomo todos tus problemas y preocupaciones en mis poderosas manos. Uno a uno, los iré solucionando. No hay nada que temer. Juntos, logramos lo imposible. Te amo. Y por eso quiero que sepas que te perdono si alguna vez te alejaste o dudaste de mí. También perdono tus errores y pecados. Lo único que quiero es darte una nueva vida. Transformar lo que eres y para hacer que vivas plenamente a mi lado. Te amo. Amén. 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 Amén.